En el país donde vivo Es muy difícil sentirse De forma padre Ser un patriota en España No va de ser ciudadano Ni de cumplir tu deber Ser de España No es amar sus diferencias Y apreciarlo Extraordinario De su lengua Para ser español El respeto a su pueblo no cuenta Y no importa lo único Que estemos en una tragedia Aquí solo son patriota No llevan de otra derecha No definen la solada Y la bandera en la pulsera Si quieres ser un buen patriota Tienes que hacerle la cinta Y al invierno Primera galeta La dignidad La dignidad La dignidad La dignidad La dignidad Si quieres ser más patriota Hay que aplaudir al machista Que diga que son mujeres Las que el maltrato asesina Si quieres ser un patriota Hay que pensar como un falla Y el que discrepe con ello No quiere decir que una familia Como quieres Es que yo te encargo que ver con tu paz Que a tu corona y tu sentir Si tan solo es odio Lo que echaste por la boca Si tu forma es la bandera del país Soy igual que el catalán Y que los bajos Alimentando una paña de mi vida Yo no quiero que esa patria Dejenme en la tierra mía Que yo me quedo en la andal ¡Gracias, Lucía!